La propiedad de la empresa Y ahí les entregar el precio de $36.500 dólares más 500 soles de separación del bien Y hasta ahorita, hasta el día de hoy no he recibido ningún ladrillo, ni siquiera me contesto en el teléfono, no me contestan las llamadas Preste mucha atención a la siguiente historia, porque esto le puede ocurrir a usted o a mí Es seguro que alguna vez usted escuchó comerciales de empresas inmobiliarias Que le ofrecen terrenos o en algunos casos, casas o propiedades con ofertas ventajosas que lo engatusan Pero solo en algunos casos, como el de la hoy empresa Construtec Esto no es más que un gancho para cobrar su dinero y no entregarle ni siquiera un ladrillo Nunca elevaron a registro público, tampoco mi terreno O sea, ni siquiera soy dueño del terreno porque tampoco elevaron a registro público Entonces, me llevaron a una conciliación Donde no estaba la gerente general Ella no me dijo nada, simplemente me invitó a tal dirección La voy a enviar por correo Y me dijo que vamos a hacer la conciliación Y cuando entramos, ella ya había hablado con la conciliadora Cosa que está prohibido Porque tienen que estar los dos Y aparte tiene que haber un acta de conciliación Para que conciliemos Tiene que ser un representante legal Y no estaba ¿Qué pensaría si la inmobiliaria en la que usted confió No solo no le entrega la tan ansiada casa por la que hace casi dos años pagó Sino que ni siquiera empiezan a construirla? Y hasta ahorita, hasta el día de hoy no he recibido ningún ladrillo Ni siquiera me contestan el teléfono No me contestan las llamadas de correo De home mail Ni Google De email O sea, indiferentes totales En enero del 2015 Rafael Eduardo Perri Álvarez Un limeño enamorado de la ciudad de Tarapoto Pagó a la entonces empresa inmobiliaria Acercom Sac 36 mil dólares en efectivo Por una propiedad que deberían entregarle En diciembre de ese mismo año El 20 de enero del 2015 Yo me fui de paseo con la Tarapoto Con mi esposa y familia Y en ese transcurso O sea, el 15 Y el viaje Y entre el 15 y el 20 Y una empresa que se llamaba Acercom Sac Que me gustó mucho Tarapoto Que me ofrecieron Que me mandaron Este... Propaganda Me llamaron celular El señor Hugo Patiño Goto Y me ofrecieron Él como se presentó como gerente comercial De la empresa Le invitó a pasar a las oficinas de ahí Digamos, Juan Pablo San Pablo San Pablo Un plan de vivienda de vivienda de dos pisos En una casa Un chalet de dos pisos De 108 metros cuadrados A 130 mil soles En ese tiempo Creo que el dólar estaba 3.3 Yo le ofrecí Para darle al contado La propiedad Si le bajaba A 110 mil soles Y él accedió Llamó a su primo Jaime Poris Botón Sato Gerente general De la empresa Acercom Sac Y nos reunimos En la notería Coral Y ahí Le hice entregar El cese Ciencias De 36.500 dólares Más 500 soles De separación Del bien Según las versiones De Rafael Eduardo Perri Álvarez El modo de operación De la empresa Que él dice Lo estafó Es cambiarse De razón social Al parecer No solo Para evadir impuestos Sino para no Devolverle el dinero Que él pagó Por esa propiedad Del que solo Ha quedado En intenciones Me mandaban Fotos Me mandaban Que tenían Ya habían hecho La brecha Se estaba haciendo Los desagües Se había maquinaria Yo estaba confiado Yo quería Que él comienzo En ellos Pero ahora Cuando volví a ir En abril Había desaparecido La empresa Había desaparecido La empresa Y me llamó Una secretaria Diciéndome Que ahora Tienen Echonlugado A Ginón Rioja 279 Con Macocapa Hoy Octubre del 2016 No solo No le han entregado Ni la casa Ni el dinero Sino que la propiedad Por la que él pagó Se encontraría Embargada Por la SUNAT Por deudas similares En regiones diferentes O sea Jaime El body Voto Había renunciado A la gerencia Porque había Habido un problema En Trujillo De 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 lo mismo O sea Habían Hecho tumbar A varios moradores 88 moradores Sus casas Y nunca Se les entregó Nada Y Pero no solo Es eso Sino que los representantes De esta empresa Pareciera que pretenden Ganar tiempo No se sabe Si para recuperar El dinero Que pagó Rafael Eduardo Perri O para iniciar La construcción De la casa Ya que le han ofrecido Cumplir con devolverle Pero hasta hoy Solo ha sido Puras promesas Ya que damos Terrenos Que vamos a pagar En 10 cuotas Dice Y que vamos a pagar Penalidades Pero hasta el día de hoy Como de repitar No me entreon Ni un gol Me pagó Creo que hasta Mayo Falta junio Julio Que me pidieron Que traigan Las viviendas Que la penalidad Ya se dio ¿No? Así hablando Un acuerdo Pero no Ya me costaban La comunicación total Y no No me quieren Entredar O no me contestan Esta empresa Antes Atzercom Sac Funcionaba En Girón San Pablo De La Cruz Sin embargo Hoy funciona En Girón Rioja Como Inmobilera Constructech Pero esta vez Administrada Por la hermana De Jaime Boris Boton Elena Boton Castro Y cuando me da La sorpresa Eniveseando La hermana Es la que está Vendiendo Es Rosalena Boris Boton La hermana De Jaime Boris Boton En el anterior Gerente Para El empresa Se llama Constructech Santos Entonces Yo lo que estoy Reclamando He denunciado Y Por Indecopy Y ellos Ellos Quieren Quieren Que yo No nombre A Jaime Bolivoto Que nos Saque Del juicio Y que Él ya No es Gerente Llegamos 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 Hasta el nuevo Local De la misma Empresa Donde Tratamos De recoger Las versiones De los hermanos Boton Castro Sin embargo Su trabajador Dice Que ellos No están Nos Niega Entregarnos El número Telefónico Pues Ambos Señores Es decir Los representantes De esta Empresa Debían Responder A las Serias Acusaciones Que hace El señor Rafael Eduardo Perri ¿Quién está Cargador De la empresa? La señora La señorita Bueno Ella está De viaje Amigo Yo necesito Conversar Comunicando Con medios Urgente Porque Este recogido De la misma Que hace El señor Rafael Perri Él está Acosando Que en el 2015 Él pagó 36.500 Soles Y Un poco más Para que le traguen Una casa Según Tu denuncia No le han entregado Ni la casa Ni siquiera El perrito ¿No? Y él Dice Que ya son Más De 21 Meses Que no le quieren Entregar la planta No lo quieren Conciliar Se le llaman Inmigar Los peces Tienen documentos Incluso Un asesoror Tiene audios Y él Y él Los está Indicando Directamente Por recalco A los representantes De la empresa Si no Si no Hay mejor Foto Elena Foto Caso ¿Cuándo Le podría Acceder Su número Por favor No sabría Decirle Cuándo Si la otra Semana La abogada Debe estar aquí Con la Resultante Tiene una abogada A mí La ¿Quién me dice? Elena Ella es abogada Sí Como abogada ¿Usted Como su No lo sé Porque la última Semana Pero usted Es un trabajador Exacto Debe llamar ¿Quién me Por ella Por el correo Puedes decirle Por el correo El número Por el correo La abogada Es inmediata En audios Grabados Por Rafael Eduardo Perri Álvarez Se confirmaría El hecho Pues se escucha Claramente Como un Nuevo representante A quien Identifica La grabación Como Teobaldo Sánchez Vásquez Quien recepciona La llamada Y le ofrece Alternativas De solución A Rafael Eduardo Perri ¿Cuánto Le ha pagado Usted? 36.500 Dólares ¿36.000 ¿Cuánto? 36.500 Dólares Ya Y no me Contesta Los correos No me Contesta A las llamadas Por teléfono No Este Porque Yo lo único Que yo quiero Es con No Abriérame Su otro nombre Jaime Boris Ah ¿Mi nombre? No Mi nombre Es Jaime Jaime Boris Boton Boris Con B Boris Boris Jaime Boris Boton Abriérame Dice La dirección De usted La dirección De usted Y este Que usted Lo está representando Ante De Copi Que Y él ha puesto Su nombre Su Ubicación En Quirón Ayacucho Número 920 Oficina 13 Trujillo Y ayer Justamente Hemos conversado El sueño De venir A vivir A Interapoto Hoy se ha convertido En una pesadilla Pues en la actualidad El denunciante Asegura haber gastado No solo pagando Los 36.500 dólares Sino Casi 40.000 dólares Por conceptos De abogados No me contestan A las llamadas Por teléfono No Este O sea Lo único que quiero Es que me devuelvan Mi dinero No tengo ni que comer Ahorita no hay No hay trabajo Yo estoy operado De la cadera A la justa Camina Mi hijita También está dedicada Y todos los medicamentos Estoy pidiendo prestado A todos mis familiares Entonces Yo lo único que le estoy pidiendo Es que me pague En tierra O conciliar No sé cómo Cómo poder Arreglar con él Pero Ya te oigo Rafael Voy a consultar Sobre eso Porque yo no llevo Este caso ¿Claro? Ya porque él Lo pone acá En Bicocchi Sí, sí De repente Me pone ahí Pero como yo Yo no soy Yo soy los causadores ¿Ya? Te oigo Al de Sánchez Vázquez Sí, sí ¿Ya? Ya por favor Que por favor Que me llame A este número ¿Ya? Sí, es correcto Ya Ok Convencidos estamos Que no todas estas clases de empresas Practican el mismo modus operandis Pero este caso específico Es sin duda Para tomar en cuenta ¿Qué es lo que está pasando? 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 Gracias por ver el video.